Aleluya, pero vamos a dar la parte a quien continúa, ven, sígase gozando porque esto apenas comienza Dígale al hermano que tiene a la par, hey, tomaste agua, porque ahora vamos a lanzar Dios les bendiga, iglesia, dile un fuerte aplauso al Señor, amén Amén, gloria a Dios, te adoramos Señor ¿Cuántos calientes se calentaron hoy? Amén, con ese devocional para el Señor tan hermoso, aleluya Gloria a Dios, así vamos a